Ay, ay, ay Y esta canción es de la medita costa chica de Guerrero Si señores Tómete Pepe y yo nido de infinitas ilusiones Vengo aquí verde el florido a cantarte mis canciones Son tus hermosas mujeres de un encanto sin igual Un reflejo de lo que eres, bella tierra trópica De Tirana vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe Al llegar a Omete Pepe vivíse una morenita Y como es de suponerse le hice luego una ceñita De los pies hasta el sombrero me barrió con su mirada Me dijo cumples trastero o me dejas como estaba De Tirana vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe Y un saludo para el hijo predilecto De Omete Pepe El licenciado Ángel Eladio Aguirre primero Una negrita muy chula que conoce en Juchitán Me pilló mi guitarrita para ponerse a cantar Al prestarle mi guitarra me miró la hija de Adán Y me clavo la mirada cual piquete de Alacrán De Tirana vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe En Omete Pepe quisiera entregarme a sus placeres Aunque después me murieran en brazos de sus mujeres Para que en nosotros piensen Viene Chilapa, Acapulco, Polinala y Agualulco Trobadores guerrerenses De Tirana vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe Aquí ya se acabó el gusto y que viva Omete Pe Y que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe Y que sigue, que sigue el gusto y que viva Omete Pepe